Música Si me pago en un barco, si me pago en un video, la tuve que llega. Si me pago en un barco, y siempre me encuentro, esa niña me dejo. La vida tiene que tomar, yo lo sé, me llamo. Y mi vida tiene que tomar, yo lo sé, me llamo. Y siempre me encuentro, esa niña me dejo. La vida tiene que tomar, yo lo sé, me llamo. Si me llamo. Si me llamo. Y no estando con un tarna, jugando libras de marcha. Si me llamo con Fran Pusciari, hizo otra, toda tradición. Pregatón, recuerden que es el momento, el instante de pasar el partería y que rápidamente nos vamos Pregatón, recuerden que puede ser así que sí, pegamos el culito al asiento que nos vamos Venga, ponemos la máquina en marcha, venga, nos vamos, comenzamos Venga, así, poquito a poquito, iniciamos el vuelo, venga, que nos vamos, la máquina para arriba Venga, subimos arriba Venga, subimos arriba Venga, subimos arriba, venga, quédate un momento con las manitas arriba que vamos a comenzar el meneo, eh Venga, vamos a empezar esta manita Venga, vamos a empezar esta manita Venga con la mano arriba que seguimos y proseguimos Venga que nos vamos a ver el salido del escalabajo Con el culo para arriba y el culo para abajo Así como que toma Dale que dale, suave suave Lo que no pasa ahora No se viva el ritmo con los carnes Algo me regula Venga que te quiero Venga que te quiero Marina Cerriba Me regula Te voy Lo que se viva Tanta noche más 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 Bueno, así que sí, Maquita un poquito Vamos a ir para atrás, para atrás Que bola, mucha más Que capeemos el sentido de la Barça ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!